Diccionario. Arroba diccionario. Gentileza. Se refiere a la amabilidad, cortesía y disposición para tratar a los demás con respeto y consideración. Es una cualidad que implica actuar con delicadeza, generosidad y atención hacia los sentimientos de otras personas, mostrando una actitud respetuosa y afable en las interacciones. La gentileza puede manifestarse en gestos pequeños pero significativos, como ofrecer un cumplido, ayudar a alguien sin esperar nada a cambio o ser educado en la comunicación, y es vista como una virtud que mejora las relaciones sociales y promueve un ambiente armonioso.